¿Ya estás? Ok A mí también Buenos días, gracias por estar con nosotros Mi nombre es Margot Hart Yo soy la Sales Manager de Smart Brickle Debido al coronavirus no estamos teniendo un evento Vamos a hacer esto a live Me complace estar junto con todo el team de Smart Brickle y de Cervera Smart Brickle es un componente de dos edificios El primer edificio es el único edificio en Brickle que ya está en construcción El primer edificio ya está en el tercer piso En el primer edificio ya hemos vendido todas las unidades, estamos solaos Hoy estamos en el ground break del segundo edificio En el segundo edificio tuvimos un new release de 14 unidades Son unidades únicas en Miami por el precio que tenemos Son unidades de una habitación, un baño, comenzando los 320 mil dólares Estas unidades vienen completamente amobladas, traen un puesto de estacionamiento Otro de los puntos y factores más importantes de Habitat como grupo y de Smart Brickle Es que fuimos los pioneros, uno de los primeros desarrollos que entró en la era del short term De condominios de lujo en donde usted como cliente tiene la oportunidad de rentarlo en short term y Airbnb Les voy a presentar a mi team Este team tiene una grande experiencia Voy a comenzar con Liz Lares Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al ground breaking de la torre 2 de Smart Brickle Estamos súper emocionados ya que se ha vendido la primera torre en el primer año Y estamos casi sold out en la segunda torre Lo cual es buenísimo ya que es un proyecto innovador El único en su clase y pionero en el Airbnb Friendly Tenemos grandes incentivos para las 14 unidades que nos quedan Bienvenidos, gracias Sigo con Jacqueline Renault Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Jacqueline Renault aquí para servirles a ustedes Por favor, vengan corriendo Solamente quedan 14 unidades en este proyecto Gracias Jacqueline Con Jessica Rivera Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos acá en Smart Brickle El mejor proyecto de Miami y por supuesto de Brickle Nos quedan poquísimas unidades Contáctenos, tenemos súper incentivos por este COVID Y queremos que no se lo pierdan Contáctenos, gracias Gracias, Jessica Y vamos a continuar con nuestros invitados especiales Juan José Rodríguez Hola, Juan, ¿cómo estás? Nuestro top producer en Smart 1 y en Smart 2 Y también en Miami Juan va a entrevistar a nuestros dos desarrolladores Nuestros dos developers Santiago Manegas, ¿cómo estás, Santiago? Hola, Margot Feliz de estar acá con ustedes Gracias Santiago Hola, Margot, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes En el Grand Breaking de Smart 2 Gracias, bienvenido Juan, ¿te paso para la entrevista? Bueno, ante todo quiero Quiero también darle este honor también A mi esposa Carolina Caballero Que es parte de este top producer O sea, no soy solo Así que se lo dejo a ella también Gracias, Carolina Muchas gracias Bueno, los dos Santiago Como vieron, se llaman Santiago Son socios Son los representantes de la constructora Socios y Santiago El CEO de la compañía Bueno, Santiago Quisiera hacerte una preguntita ¿Qué hace especial el proyecto de Smart Rikers? Bueno, pues buenos días a todos José, muchas gracias Por la confianza, por el apoyo Te felicito Muchas gracias Por todas estas ventas A Brickle Realty Recomiendo seguir todos a Brickle Realty Gracias a Cervera también Que ha organizado este equipo Maravilloso de ventas Pues yo creo que Smart Rikers Es especial porque Lo pensamos mucho tiempo Nosotros tenemos en esta área De West Brickle Aproximadamente 20 años Estudiando el área Conociendo el mercado Hemos hecho varios desarrollos En el área Entonces lo especial que tiene Es que lo pensamos mucho Entonces pensamos ¿Qué estaba buscando la gente? La gente está buscando En este momento El mercado Ticket price Un ticket price De 350 mil dólares La gente está buscando localización Estamos a dos calles De Brickle City Center La gente está buscando El tema De que le legalicemos Y le facilitemos Hacer las ventas Las rentas de corto plazo Entonces Smart Rikers Es eso Dándole a la gente Dándole a la gente Al comprador latinoamericano Europeo Americano Que quiera Que no todos los precios Son de un millón de dólares En Brickle Sino es un ticket price Aproximado de 350 mil dólares Puedes hacer rentas De corto plazo Lo permite el zoning De la ciudad Especial también Que combinamos tres cosas El uso Que es el uso flexible Que tú sabes Porque se puede hacer rentas De corto plazo En diseño Los apartamentos Vienen ya amoblados Y con un metraje Reducido Y con los muebles De una vez especiales Diseñados para el apartamento Y el tema tecnológico Completamente equipados Además Completamente equipados Entonces Ya para el uso Correcto Llaves en mano Tú entras Lo puedes alquilar Lo puedes vivir Puedes hacer leaseback Entonces Es un conjunto de cosas Lo especial que tiene No, excelente Porque Brickle Es la zona ideal Para hacer Una inversión Para comprar Departamentos De rentas cortas Mira Brickle es el área Todo el mundo sabe De mayor crecimiento En la ciudad de Miami Entonces Lo puedes ver Es importante Saber que Brickle Se volvió Un destino turístico A tener tan cerca Brickle Cinticiente Todo el estilo De vida Que está manejando Brickle Donde su población Es milenial 50% de la gente Es milenial Entonces Hace especial Que Que Brickle Es esencial Para hacer Rentas De corto plazo Hay una demanda Hay una demanda Todavía Hay una demanda Corta Limitada Porque solamente Hay 3.500 Unidades hoteleras Entonces Smart Brickle Al tener el componente De short-term rental Lo hace muy atractivo De hecho Fue una De las cuales Me Incentivó A vender Este producto Además que es único En el área O sea que Para mí Tener un Edificio Boutique Donde tienes La ventaja De hacer rentas cortas Y no tener Además Ningún tipo de restricciones En la renta Que eso es maravilloso Todos sabemos Que aquí hay Muchísimas Muchísimas Gente Haciendo Airbnb O haciendo Otras cosas Pero realmente La mayoría No son No son legales En este edificio Vamos a poder hacer Rentas cortas Sin ningún tipo De restricciones Igualmente También vamos a Trabajar Este Vamos a trabajar Lo que sería Sin Sin Tiempos Limitados De uso O sea puede ser Desde un día Que eso es la nueva noticia Que nos dieron La semana pasada ¿No? No tenemos Restricciones En el tiempo De renta Correcto Hemos Modificado A pedido De la demanda De la gente Los consumidores Compradores Los condos Los dos proyectos Si estamos Facilitando Que las rentas De los dos proyectos Sean 365 días al año Es decir Full flexibilidad ¿Cuáles son Las principales ventajas De invertir En En Smart Breaker Mira Smart Breaker Está localizado En Breaker ¿No? Breaker Está viviendo Un momento Histórico Que es que Se están Acabando Las propiedades Los terrenos En En el área De Breaker Entonces Estamos pasando Por un momento Histórico Este ciclo Ya terminó Ahora viene El nuevo ciclo Breaker Siempre pone Aproximamente Unas 8 mil Unidades Por ciclo Vamos a ser Cabeza Del próximo ciclo Estamos entregando Finales del 2021 Principios del 2022 En el 2022 La segunda torre Entonces Vamos a ser Cabeza Del próximo ciclo Va a haber Una oferta Muy limitada En ese momento Entonces Eso va a ser Muy importante Para los inversionistas Buenísimo Bueno, muchísimas gracias Santiago Presidente De Smart Brickel De Habitat Group CEO De Habitat Group Muchísimas gracias A todo el equipo A todo Smart Brickel A Margot En especial Que siempre Ha estado con nosotros En apoyo 100% Con nuestro equipo Y bueno Muchísimas gracias Por compartir Este momento Con nosotros Súper importante Saludos 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 A con el excelente Buenísimo Buenísimo Buenísimo